En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el imblar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Vives tú, todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Tú, y de nuevo tú Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Y en todo vives tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú